Desarrollo histórico del movimiento corporal como expresión humana. Comenzamos recordando a nuestros ancestros en la escala evolutiva. Era un principio primates y la línea homínida que es nuestra familia biológica, el primer paso al vivedalismo, hace 3,6 millones de años aproximadamente, con la especie Australopithecus. Luego evolucionaron a Homo habilis, 2,5 millones de años atrás, entramos desde la prehistoria a la Edad de Piedra, directo al Paleolítico Inferior hace 2 millones de años hasta 125.000 años antes de Cristo, donde aparece el Homo erectus con el dominio de la cultura chelense, dominaban hachas de mano, ropa con pieles, muchos movimientos para subsistir, se organizaban para la cacería y tenían probabilidad del manejo del fuego. En el Paleolítico Medio, 125.000 a 40.000 años antes de Cristo, aparece el Neandertal, ubicado en el valle del Neandertal, Alemania. Robusto y musculoso, con un cerebro más desarrollado y con un consumo calórico de 7.000 calorías diarias. Grandes cazadores, agresivos y fuertes, fabricantes de armas para la cacería, vida muy violenta según los fósiles encontrados. Tenían frecuentes enfrentamientos y se dividían el trabajo por género. También fabricaban herramientas novedosas. En el Paleolítico Superior, como vamos a bien moderno, la cultura aoriñanense. Fabricaban esculturas, tallado, creación de mejores armas y dominio del medio. Modificaron su estructura musculoesquelética, similar a la actual. Eran menos agresivos, mejores refugios, tenían menor fuerza y tenían más dominio de material. Es así como se progresó en la evolución del hombre a través de los años. Entrando al periodo mesolítico y neolítico, 10.000 a 6.000 años antes de Cristo, fue la época del gran cambio por el inicio de la agricultura y la ganadería, la aparición del concepto del sedentarismo. Contrajo el aumento demográfico, la dieta blanda, el dominio de la harina y la cerveza. Ya no tienen que desplazarse grandes distancias para alimentarse, y dividían el trabajo. Es así más adelante como surgen las escuelas del movimiento, principalmente orientadas a la guerra y a la salud física, buscando un equilibrio armónico entre las actitudes físicas e intelectuales. Es así como en Mesopotamia, 4.000 años antes de Cristo, aparece la lucha, las carreras de carros, el pugilgato, que es un tipo de boxeo que lo estamos observando, y la natación. También en Persia, 1.400 años antes de Cristo, se hizo famosa la dictación como deporte, mucho cuidado a los caballos para la actividad, también destacan los deportes anteriores. En Grecia, 1.200 años, a 146 años antes de Cristo, aparece el concepto de atleta como persona preparada para la vida, dos versiones de deporte, vinculado a la nobleza y al pueblo, la educación para la guerra e intelectual con fuertes parámetros de belleza asociados a la actividad física. La creación de los primeros Juegos Olímpicos, 776 años antes de Cristo, se celebraban cada cuatro años con una única primera prueba de carrera, en este tiempo rodeado de rituales y sacrificios para honrar a su dios Zeus. En Egipto, la educación física y el ejercicio, principalmente para fortalecer a la juventud, con diversos deportes antes mencionados, y con objetivos sumamente religiosos, destaca la nobleza con la cacería de animales exóticos como deporte. En China, la religión estaba desasociada a la actividad física, las actividades religiosas eran netamente intelectuales, sedentarias, surgieron actividades recreativas, principalmente para la tradición de los niños, también crearon el Kung Fu, como el arte marcial orientado a la salud y a la calidad de vida, con énfasis en la respiración, la postura, la estabilidad, flexibilidad, y el concepto de centro, llamado tándem o core en la actualidad. En Esparta, la educación para la guerra desde niños, con dura preparación física. Es así como en Roma, 105 años antes de Cristo, la educación física formaba parte del entrenamiento de los soldados desde los 14 años, se creó el combate de gladiadores como espectáculo racional de extrema crueldad. En la América Preocorombina, los juegos de pelota adquirieron gran importancia social, ya que eran actividades lúdicos rituales. Es así como en el siglo XVIII la educación física adquiere gran relevancia a través de un método de aprendizaje inductivo. Más actividad física, mayor aprendizaje. Aparecen las escuelas alemanas, la sueca, la americana y la educación física del siglo XXI. Su principal característica es la consolidada inclusión en los programas educativos de todo el mundo, como un elemento fundamental para la educación integral, procurando su desarrollo psicomotor y fomentando la calidad de vida.